¡Me llame siempre! ¡Eh! ¡Panora, pirula! Sí, buenas noches. Seguimos aquí en un programa espectacular llamado Desusos Show. Programa que todo el mundo ve, ¿cierto? Algunos dicen, yo no lo veo, y lo critican, ¿cierto? ¿Pero qué le hace? Lo ve, lo ve, eso nos da rating, rating. Empiezan a tuitear ahí, maldito como nos saluda. Y nosotros que no lo queremos. Para los que me quieren, dicen, ay, tan lindo como nos saluda y nosotros como lo queremos. Bueno, en fin. Este programa de Desusos Show le agradece al teatro Pablotón Urizbe, a Hangar Activación Emotiva, al Grupo de Rescate Garza, a la Policía Mestropolitana y a COVID Tech. Ah, y al Hotel San Fernando Plaza. San Fernando Plaza por alojar a nuestros invitados. Y ojalá y algún día me alojen a mí con Jessica Yu, Jamie. Un aplauso para ellos. ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Esa es la actitud, muchachos! Aquí estamos en Desusos Show y recuerden que, atención, Bogotá, el 10, 11 y 12, estar en Bogotá, chatos queridos, en el Suso Tour, en el Teatro El Cid, El Dorado, E-C-C-I, El Dorado, con Tirando Caja Usno, toda la agenda del Suso Tour la pueden consultar en susofazpi.com.com. Informes y bolestas, 609-1111, nos vemos por allá, en Bogotá, vamos a llenar, y eso se se llena. Todo el mundo, ¡ay, yo quiero boletas para ver al Fazpi! Entonces, ya saben pues, ahora los esperamos. Hoy, tenemos un invistado lleno de salsbor, lleno de energía, un tispo que nos puso a guadachar, que todavía prende la fiesta en las farras. Cuando usted haga una fiesta, ponga meresgue y verá que todo el mundo se espeluca. Con ustedes, el maestro, Wilfrido Vargas! ¿Qué más? ¡Qué bueno! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Maestro! ¿Cómo está? Bien, ¿vesneo? Yo estoy muy contento. Estoy en un programa que tiene seducido a todo Colombia y probablemente a toda la cultura de la risa latinoamericana. ¡Vámonos! Muchas gracias. No, no, no. Apenas estamos empezando, Wilfrido, apenas, no nos vamos a ir para ninguna parte. Al final, yo le hago la seña, yo le hago... Y ahí usted dice, ¡Vámonos! Y ya. Por ahora no, pues. Ay, vino bonito, elegante, con sombrero y todo. Sí. ¿Les gusta el sombrero? ¡Sí! ¿Seguro? Sí, sí. ¿Cuál es? Cada uno tiene su estilo. Lo que pasa es que el mío lo guarda en la billetera, entonces, ¿sabes? ¿Cierto? Por eso a veces se me arrusca, pero bueno. No, maestro. Maestro Wilfrido, bien besnido. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes acá. Muy contento. Muchas gracias. Un aplauso para el maestro. Oye. ¿Quiénes de aquí han bailado canciones del maestro? A ver. Ya todo vuelvo a ver. Es aquella toda tímida, no la levante. De más que ha dicho, ¡Volveré! ¡Ja, ja, ja! Eh, maestro, ¿cómo lo ha tratado Colosvia? ¿Me decís cómo lo ha tratado? Mira, eh, yo soy un dominicano, como decía en televisión, un dominicano colombianizado o un colombiano dominicanizado. El asunto es que yo he venido acá precisamente porque ustedes tienen a Colombia agarrado con lo que es la tensión de un programa de televisión. Yo tenía que estar aquí, hermano mío. Ah, sí, sí. El que no está es de sus otros shows. ¿Eh? Está pasa de moda, está pasa de moda. Sí, por eso sabemos, ah, no, Wilfredo. De, uh, sabemos yo, tan, 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 tan. Eh, su nombre completo tenemos acá Wilfredo Radamés Vargas Martínez. O sea, tu papá fueron muy previsivos, el nombre tuyo es multiusos. Wilfredo, si eras músico, ¿cierto? Sonoro, ¿cierto? Radamés de futbolista, Radamés, ¿cierto? ¿Montar un almacén árabe? ¡Oh! Farmacia Radamés. ¡Tela Radamés! ¿Cierto? O Wilfredo Radamés de político también funciona. ¿cómo, cómo? ¿Por qué? Radamés no es más sonoro para Radamés. Mira, Radamés, para nosotros, para los dominicanos, Radamés es un nombre más o menos común, pero noto que cuando yo digo, ¿cuál es tu nombre? Dije, Wilfredo Radamés. ¿Cómo? Radamés. ¿Cómo Radamés? ¿De dónde es eso? Para nosotros es más o menos típico, para ustedes parece que no. Sí, sí, para nosotros sí, aquí la gente es, sí, como Juana ya sería, entonces, como Juana aquí, entonces, yo no conozco Radamés, Radamés de Jesús, no, no, aquí no hay Radamés de Jesús, John Jairo Radamés, no, más bien poco en poco, se maneja, se maneja poco, pero después de este programa, no va a faltar la embarazada, pongámosle Radamés al día. A partir de este programa, hermano. ¿Y no tiene algún significado extraño? No, que yo sepa, no. Porque Suso significa hijo de Dios, Suso significa. ¿Qué? Ah, pues Shakira, ¿qué significa? Es que yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué deja la luz? Que yo, ¿qué? Ah, ¿cómo el mío? Ah, ah, ah. ¿Cómo el tío no puede significar una cosita que tenga contenido? Y la infancia tús, que tus amigos, disculpen, maldito don Wilfrido, que hay un phrase poeder por allí. Hay gente que se ríe como, ah, ah, vas para el video del baile del perrito, pues. Cuando eras chicorio, Wilfrid, Wilfrid, que tus amigos eran los instrumentos musiscales, ¿cómo fue eso? Mira, todo el que tiene como algo por las venas, de alguna manera lo deja saber muy temprano. Y yo creo que a la edad de 6 y 7 años, ya nosotros comenzábamos a tocar un poco con la guitarra, el hermano mío y yo hacíamos dúos. Claro, eran dos. No, no, en serio, más dios. Óyeme, para, óyeme, para, para, para niños de 6 y 7 años, es un poquito difícil hacer dúo. Es decir, una línea melódica, tarararara, y abajo como la deducción de la línea, ¿no? Entonces, y ya hacíamos dúos, y ya la gente se paraba, y aplaudía mucho, y nosotros no sabíamos qué era lo que eran aplausos. Y le decía, me dice el hermano mío, me dice el hermano mío, de que, espérense, espérate, espérate, vamos a ver que esta gente deje de hacer tanta bulla. Y como que, que se calle, para nosotros seguir trabajando, no sabíamos cuál era el contenido del aplauso, hermano. Claro, y no le decían aquí como en el factor X, ¡espectacular! ¡Espectacular! ¡Dámelo! ¡Espectacular! 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 Hablando, hablando de eso, ya, hay un momento para todos, muchachos. O sea, es un, tres espectaculares, vamos a manejarlo así. No me entiendes, bien, bien. ¿Cómo fue antes, eso de Nisños, ¿cómo fue entonces tu paso por, por Fatoresky, que estuviste ahí un día después? ¿Cómo, cómo fue ese contacto con los chisquitos? Mira, la, la época más especial, que yo haya tenido en la televisión, ha sido precisamente el paso por Factor X, porque es un programa, es un programa que incentiva lo que es la inspiración del niño, y al niño hay que, es como una flor, que hay que echarle agua, que hay que echarle agua, entonces, unos niños que tengan ciertas condiciones, tú lo educas, y tú lo incentivas, entonces, esas son las próximas personas que tú vas a aplaudir luego. ¿Así te educó a ti, a ti bienvenida, a tu mamá? Mi, mi mamá me educa así, yo soy producto de un reality, precisamente, yo soy producto de, a ver, producto, yo, 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 yo soy producto de, 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 de un realístico, ¿De un realístico? ¿De un realístico? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo así que, a tu mamá bienvenida, que todas partes la recibían bien, doña bienvenida, ¿cómo está? Sí, mami tocaba guitarra, y mi papá también tocaba guitarra, entonces, ellos empiezan a enamorarse con esa, ese intercambio de flores, a través de melodías, obligatoriamente, yo, el que, el primero que nació, tenía que ser músico. Claro. Lógico, porque, enamorarse bajo el discurso de canciones románticas, que la música nasmora, o sea, la música nasmora. Yo se enamora, hermano mío. Vea que tu papá, tanto enamorado, ¿cuántos hijos es que tiene tu papá? 12. Era afinado. O sea, él tenía su meta, montar el coro de la iglesia, o, o coro de la iglesia, o equipo de fútbol, o los 12 apóstoles, una vaina de, sí. De ahí saco yo, mira Suso, de ahí saco yo, un tema que luego, se graba, dice, él decía, tú eres mi medicina, a ver si tú puedes repetir conmigo esto. ¿Cómo? Dime, Zucla. Zucla. Dime, Zucla. Zucla. Cecil. 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 Medicamaun. 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 Núni. 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 Entonces yo decía, Zucla Cecil, mi medicamaun. ¿Tú quieres que te haga? Zucla Cecil, medicamaun. Por ejemplo, yo hacía algo que decía así, mire, que. El paspi. El paspi. El paspi. El paspi. Zucla Cecil medicamaun. Zucla Cecil medicamaun. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, muy bueno! Muchas gracias, ¡eh, qué bonito eso! ¿Eh? Ese lenguaje es que para... Zucla... ¿En...? Zucla Cecil medicamaun. No, no. Mira, en creol, en papiamento, Zucla Cecil medicamaun. Quiere decir, tú eres toda mi medicina. Y por eso que decimos, Zucla Cecil medicamaun. Zucla Cecil medicamaun. ¿Tú oído eso, no? Sí, sí, yo iba a decirle a Jessica, ayúdeme, Zucla Cecil medicamaun. ¿Eso qué es? Eso es, que estás buena. ¡Ah! No, pero puede ser, puede ser. Aunque yo sé otra cosa que me decía mi hermanita cuando jugábamos de niños, que era... Significa, me estás ahorcando. Nosotros jugábamos pesado, nosotros jugábamos más bien pesado, don Wilfrío. Entonces, en ese puesto de tu infancia y con todas estas raíces, raíces, ¿verdad que te tocó, te toscó, te toscó a vos ser, ¿cómo fue? ¿Mensajero fue? Sí. ¿Cuándo eras chicorio? Sí, cuando yo era chicorio. En Altamira, para yo estar bien económicamente, yo tocaba trompeta y tocaba guitarra, ¿no? Tocaba guitarra, pero lo que se me daba era cinco pesos. Yo ganaba cinco pesos y con cinco pesos no se puede hacer nada. Entonces, la municipalidad, para que yo pueda seguir en la música, me dio como un incentivo y me colocó como cartero en Altamira. Entonces, yo andaba con mi trompetica, con mi guitarrita y con una bicicleta lleno de cartas. O sea, que vos ibas, cartas, trompesta, bicicleta. Bicicleta. Menos mal no tocabas piano, ¿vos te imaginás? Un piano de cola, ¿verdad? Óyeme. Su clase de serina de azzumí. Esto no me da, esto no me da. Mira, recuerdo yo, en un momento determinado, como yo era muy inocente, muy, muy, muy cosa, ¿no? Yo empezaba, yo empezaba a regar las cartas, ¿no? Pero, las cartas se me acababan desde aquí hasta acá. Iban entregando las cartas, ¿no? Entonces, me dice el que, el que le toca en la próxima puerta, de que Fifi, o me decían Fifi, Fifi, no hay una carta para mí. Y yo le decía, no, ya se me acabaron. La semana que viene, yo arranco de acá para allá, porque yo las regaba como si fueran invitaciones. Yo, yo no tenía la idea de que eso era para fulano de tal, entonces lo toca a usted. Entonces yo le iba entregando una a una. Si usted va, una a una leía una carta, ve, esta es la de Guillermo. Ay, Guillermo, no. Ay, 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 ay. Es que lo tuyo era la música, lo tuyo era la música. Siempre has estado y han dicho que no, que Wilfredo es muy talentoso, despistaditos y así. Ay, Es que sí, tan bonito. Tengo fama de eso. Este programa es de Susos Show, no el show de Cristina. O sea, ellas son de Colombia, así parezcan del paraíso. Y yo soy humano. Así parezca sublime. Tú, por ejemplo, en este momento, hablando de tantas chicas, estás en este momento, soltero, tranquilo, feliz. Soltero. Tranquilo y feliz, no es como una redundancia. Sí, estoy muy, muy, muy tranquilo. Yo estoy pensando en mis estudios. Yo no puedo estar hablando de mujeres y de amores por ahora. Eso les ha concentrado uno de manos. se ha concentrado en mis estudios y estudiando y haciendo música de guitarra. Yo estoy haciendo un proyecto, Susos. Sí, ¿qué proyecto? Un proyecto que se llama Ulfrido Vargas, no Vargas. Si tú quieres, yo te hago un bolerito que traigo. Ah, sí, sí, a ver, a ver, sí, como dice mi amiga Janel Barman, tocame una que venga a llorar. A ver, yo, una que, hay un trabajo que se llama Bella Paloma, que yo, como bolero. Bella Paloma, te veo volando por los cielos del amor, mientras un viejo gavilán pide tu amor, te pide amor. Bella Paloma, hoy mi guitarra no se cansa de llorar, por tu teléfono me puedes contestar, te quiero amar. Y yo quiero saber dónde está esa paloma. Tú dices el coro. Que voló, que voló, y yo quiero saber dónde está esa paloma. Que voló, que voló, y yo quiero saber dónde está esa paloma. Que voló, que voló, y yo quiero saber dónde está esa paloma. Que voló, que voló. ¡Dame! Está bueno. A usted gusta el jazz, hombre, yo tuve una novia, la jazz, la jazmín, era una novia peluquera de por mi casa. Muy bonito ese proyecto. O sea, ¿en qué consiste el proyecto? Tomar canciones que han sido pensadas de una manera específica por su compositor. Entonces, yo agarro esa canción y hago el cuento de mi propia boca. Es decir, hago una melodía que es respetada, el ritmo respetado y la estructura respetada, pero haciendo como la melodía como yo la entendería, como la entendería a mi propio sentimiento. Entonces, el proyecto es de canciones latinoamericanas muy famosas que yo la hago con una versión muy particular y a eso le estamos llamando Wilfrido Vargas con un poquito de jazz. vamos a ver, vamos a ver qué yo a esperar a ver con qué, con qué esas le, y lo escucho. Cuando la escuches, yo te la mando a Wilfrid. ¿Te puedo decir Wilfrid? Seguro que sí, con toda la confianza. ¡Wil, Wil! Te digo, hombre, esto aquí viene, aquí estuvo bien, aquí voló como la paloma. Tú eres, tú eres Majestad, ¿cierto? Su Excelencia, el Rey, el Rey, del merengue, el de merengue skin, ¿cierto? ¿Por qué le llama merengue? El merengue, mira, yo no tengo una traducción de por qué el merengue, el merengue llega a la República Dominicana como la música, la música bandera de la República Dominicana, pero hablar de merengue, ¿qué quiere decir la palabra merengue, aparte de ser un dulce, ¿verdad? ¿Por qué se le aplica al ritmo nuestro? No sé. Porque hay muchas, hay muchas fusión, por ejemplo, el merengue puede ser base de muchas fusiones. Por supuesto. Merengue, merengue, merengue rap, merenguetón. El merengue es una estructura, es una estructura sobre la cual tú vas a subir lo que tú quieras, ¿no? Cuadratos, yo le tengo una combinación. ¿Cuál es? Merengue carrilera, merengue carrilera. Merengue carrilera. mira, mira. Lucha, lucha, me haga. Si no me quieres, te corto la cara con una cuchilla reza de afeitar. El día de la boda te doy puñalada que arrancan los pligos y mandan tu mamá. Y me dirán, ¿te volviste loco, suso? Última reguna. Vamos a ir a prosvos, maestro, vamos a comerciales, pero tranquilos que volveré, volveré, porque te quiero hoy con Wilfrido volveré. Ya regresando. ¡Epa! ¡Estamos pasando bueno! ¡Sí! A ver, a ver, la ola, la ola, la ola. ¡Eso, polico, querido! A ver, que se paren las huevas. Miran aquella, ¿será que me paro? ¡Ay, maldita sea, reconozcámoslo! Vamos a, aquí, entre sus ocho con el maestro Wilfrido. ¡Tara! Bien, ¿eh? La gente creerá, eso es lo ensayaron. ¡No! ¿Cierto que no? ¡No! ¡Está sincero eso! ¡No! ¿El rey del merén? ¡Sí! ¿Que canta muy buen? ¡No! ¿Y que nos puso a bailar a todo? ¡No! Se lo saben, ¿verdad? ¡Sí! ¿Eh? ¿Y por eso vinimos? ¡Hoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entonces, eh, 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 hoy, eh, 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 con contentos me perdí, maldita sea! ¡Aquí estamos con, con maestro, ¿cómo le va? ¡Eh, eh, 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 aquí le recordamos a toda la gente que está en, en, en Bogostá, que vamos a estar el 10, 11 y 12 de noviembre en el Suso Tour en Bogostá. Las boletas las pueden averiguar 609-1111. Seguimos aquí en, en, en Desusos Show. Maestro, eh, usted ahorita, eh, esto, este es un instrumento de, de los primeros, no es muy cortiscado, esta sopladera. Mira, instrumento, yo no sabría por qué uno tiene que tomar como opción un instrumento como tuba, tú sabes, la tuba grandota esa, ¿verdad? Sí, 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 la tuba, sí. Habiendo un aparatico como este. La cuesta chiquita. Chiquita, más económica, pone a gozar. Déjame ver, estaba al revés. ¿Cómo, no se le olvide lo que ustedes estaban haciendo del papi, a ver si se acuerdan de eso. El Paz Pim. El Paz Pim. El Paz Pim. No, 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 sublime, sublime. ¡Sublime! No está sublime. La palabra es espectacular. Sí, sí, de verdad, te volviste loco, Wilfrido. Aquí tenemos una sesión, maestro, que se llama La Pregunta del Publisco. Y para cuál le pido a nuestro modelo, que se llama, ¿cómo? Mora, más conocido como Mora. Ya, solo adoran las mujeres. Tú ustedes aquí, saca una pregunta, maestro. Vuelta, Mora, vuelta. Eso. ¿Y yo la leo? ¿La leo usted? A ver, yo. Léela tú, léela tú. ¿Qué es lo más curioso que le ha sucedido en un concierto? Pregunta Luis David desde Boston. Ah, claro, Boston, Medellín. Este no debe tener visa. ¿Qué es lo más curioso que le ha sucedido a usted, maestro? No, no, no. Una letra de cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, yo no lo dije, yo no lo dije. Me calenté, me calenté. Yo me sentí un poquito mal conmigo mismo. En un momento determinado, que estaba este grupo, La Mosca, ¿cómo se llama? Sí, La Mosca. La Mosca, ¿no? Entonces, estoy yo entrando, vamos nosotros a trabajar, y veo yo ese grupo. Les digo, buenas tardes, maná. Yo soy demasiado admirador del trabajo de ustedes. Hermano, yo me quería morir, Dios mío. ¿Qué es lo que piensa en La Mosca de mí? Claro. Todavía, lo estoy pensando ahora mismo, me pongo a sudar. No, 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 Edith, demuestro que no lo vea La Mosca, pues. Ay, ay, ay. Qué vergüenza. Y las de La Mosca, ¿qué dices? No, 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 no. A ellos les vale, sí, como, maná. Es un bossa novita, que usted dice que uno puede tocar cosas en esa guitarra tan bueno. ¿Cómo es que va a ver? Mira, un bossa novita. No, no, yo necesito aprender a tocar eso para conquistar a mí a todas las mujeres. Oh, yeah. En 1981, me entregué a este pueblo como ninguno. En 1982, el coco de hombro me lo gané yo. Cada vez que vengo, lleno de ilusión, porque aquí en Colombia, mamá, mi tercio soy, yo he dejado el corazón. Ajá, qué bonito. Muchas gracias. Las canciones de él han sido inspiración para muchos, ¿cierto? Volveré. Es la frase de batallero de Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? El extraterrestre, por ejemplo, de Chávez. Café con leche para el chocorramo y la esposa, el gerente de aquí, ¿cierto? Que ella es rubia y él es mamica bobita. Jardinero para Lucho Herrera, el barrigón playero inspirado en mí, es tranquilo. Este baile del meresgue, a mí, por ejemplo, yo digo, maestro, ¿qué? Prende todos los bailes. O sea, porque no, chucu, 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 mueve así. Cuando hagan una fiesta en sus casas pongan merengue. De Prismero y eso prende lo que sea. ¿Quién de aquí ha hecho la prueba? ¿Quién de aquí baila meresgue? ¿Le daste la mano? Todo el mundo. ¿Quién de aquí baila bachata? ¿Dos o tres? Maestro, ¿quién es el, 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 una persona que usted admire musicalmente? ¿En República Dominicana? Sí, o en cualquier. Mira, en República Dominicana hay una persona que, de alguna manera, yo le diría que es el gran papá del merengue. Él me sirvió. El merengón. El merengón. Él, 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 él me sirvió de inspiración y yo creo que por su trabajo yo estoy haciendo una entrevista con el show de Suso. Eso está muy bien. Eso es indudable. Con Suso estoy aquí precisamente por la inspiración que me dio un señor de nombre Johnny Ventura. El gran papá del merengue, a quien yo considero el gran papá del merengue. Entonces yo creo que en cuanto merengue es el hombre que a mí me, 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 me inspira ser ritualista, por lo así, ¿no? Johnny, Johnny Ventura. Vamos a una sesión que hay, ya es maquito, don, don doctor, que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Ojo, dice así, abusadora, es A, Jessica Jovey, que se me gasta el sueldo, B, una mujer que me acorrala por la noche y hace de las suyas, ¿sí o qué? Que no es, ay no niña, me siento sucio, no, no. C, el nombre de la directora de este programa, ella ya más dura, entonces le decimos abusadora, porque es la directora. D, canción de Wilfrido. Canción de Wilfrido. Bien, estamos muy bien. Ahora, tenemos, tenemos otra que es los beduiznos. Es, A, los pitufos feos y pobres que no pasaron el casting de la película. B, vocablo árabe que significa morador del desierto. C, conjunto musical conformado por Wilfrido Vargas en la década de los setestas. D, B y C son ciertas y la A, si lo fuera, sería muy triste. Conjunto musical formado por tu invitado de esta noche en la década del setenta. Oye, muy bien, muy bien. Oye, los beduinas, ¿por qué los beduiznos? Mira, se necesitaba en el, en un lugar de la capital, un grupo que amenizara un restaurante con corte árabe, que vendían comida árabe. Vale, 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 vale. Sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, se quiso llevar un grupo con un violín, con una trompeta. Con una trompeta, no. Yo era un paracaidista en este momento. Yo era, ¿cómo te explico? Ah, también fuiste paracaidista. ¿Cómo así? No entiendo. Yo no estaba invitado, hermano. Yo no estaba invitado al grupo. Ah, caíste ahí, caíste. Yo caí ahí, yo no estaba invitado. Yo caí ahí con, con, con la trompeta. Entonces, muchas veces, más vale caer en gracia, ser gracioso. ¿Tú oídos ese refrán? Más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿no? Sí, más vale caer en gracia que ser gracioso. Que ser gracioso. Entonces, caí en gracia con la trompeta y se me hizo, como, qué sé yo. Dijeron, sí, deja a ese muchachito ahí. Entonces, déjalo ahí tocando la trompeta. Entonces, yo no tocaba merengue. No, yo, lo que yo tocaba era un poquito de jazz, un poquito de pop, un poquito de rock and roll. Entonces, en un momento determinado, tuve que hacer merengue en ese lugar. Ah, te tocó, pues, ¿por qué tocó, pues? Porque tocó. Te obligaron. Cuando yo digo, más vale caer en gracia que ser gracioso. Quiere decir que el no saber hacer merengue cayó en gracia, ¿verdad? Y es posible, es posible que esa forma, que no procedía del merengue. Yo no sabía hacer merengue, pero esa forma de hacer merengue como con instrumentos. Te llevó, pues, como a producir eso. Me hizo producir un grupo que se llama los benduisos. Ahora tenemos otra pregunta, que es la pregunta de la, de la directora. Que hay que hacerle la toca a ella, déjate ir a acorchar. Tranquilo, don Wilfried. ¿Cierto? Téngase, don Wilfried. Ponga la atención ahí en la guitarra. Dice así. Moviéndose entre mazurcas y contradanzas para afinar las bandurrias y que se mezclen con la taína para que las claves fonéticamente conquisten el movimiento uniforme de los metatarsianos. ¿Te gusta el merengue? Sí. ¡Bravo! ¿Te gusta el merengue? Y voy a invitar, voy a invitar aquí a una persona que es el, 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 como uno de sus cantantes, ¿cierto? Aquí, de sus pupilos, ¿cierto? Es un pupilo colombiano. Vamos a invitar, tenemos un aplauso a Dani Marín. Don Dani. Hermano. ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Si da un por asca. Póngase ahí, póngaseme ahí. Sí, póngase ahí, tiene churumbelo pero más grande. Don Dani, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este homenaje a mi maestro. Gracias, maestro, ¿cómo le da? A ustedes por hacer parte, ¿cuál es esta canción que, 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 una canción que tú tienes, que si la, que tú tienes, que si la, que la cantamos, ¿cómo es maestro? Todo, todo el mundo sabe, esa canción estuvo, eh, 36 semanas en el puesto número uno. Yo sé que todo el mundo... ¿36 semanas en el puesto número uno? Número uno, ¿verdad? Yo apenas llevo como cinco de manita, son, eh, 36 semanas. Vamos a ver los días, Dios. Mostrame que estás hecho, pues, Dani, pues, un pedacito, a ver, mostrame. Te voy a cantar, te voy a cantar el merengue nuevo. Sí. Eres mi amor platónico, irónico y lógico, lo que podría ser y no es. Mi amor platónico, irónico y lógico, imposible y posible a la vez. Eres mi amor platónico, irónico y lógico, lo que podría ser y no es. Mi amor platónico, irónico y lógico, imposible y posible a la vez. Y es, venga. Un pedacito, ¿no, del coro? Yo también, pero yo quiero que me muestren y para que, para que, para que a mí me dieron buena gana de rusbear, yo les traigo, para que terminemos esto como una fiesta, ¿cierto? Sí. Como una rumba. Sí, sí, una rumba. ¿cierto? Una, una canción que, que conocía por, por muchos, ¿cierto? Que es, por todos, el bailemon, ¿cierto? Que es así que, vamos a ver, que es soñadita, vamos a cantarla, la podemos cantar. Vamos, 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 vamos a hablar. Yo tengo la sorpresa, que es las bailarinas, yo tengo mis bailarinas, hermano. Esta tiene sus bailarinas. ¡Bailarinas! ¡Eso, vea! Venga, maestro, para que vamos a cantarle. Vamos. Bueno, ponlo ahí, ponlo ahí, eso. Maestro, lo relaciono con las bailarinas. Seguro. La cosita rica, bombón de pollo. ¿Tiene que ponerlo esto acá? Sí. ¿Por acá? Sí, por la... Hola. Hola, chica, vamos a verlo. Hola, ¿cómo estás? Se me pongan por ahí, para bailar. ¿Cómo te vamos? Yo donde, yo donde venga, yo donde para hacer la coreografía. Ahí, 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 ahí. Aquí. Oye, remate, muchachas, ¿van a caer? Vamos a caer por ahí. ¡Tan, tan, 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 dale el plate que siga! ¡Dale el plate que siga! Bueno, a ver, y vamos a bailar todos. A ustedes, un aplauso para el maestro. Muchas gracias a ustedes por ver este programa. Nos vamos a despedir a esto con una fiesta de familia, con una fiesta agradable, así como en sus casas le han pedido. Un aplauso para el maestro, muy bien. Maestro, gracias por venir. Muchas gracias. Dios los bendiga. ¡Aplausos para la bailarina! ¡Pari! ¡Famil! ¡Y suénalo! Poderoso caballero es el buen dinero. Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción. Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial. Y es que la ambición lo tenía cegado, camarón, mientras más tenías, más quería y quería. Y tenía el hombre en el mundo entero, siete mil mujeres, todas por dinero. Y la gente se le acercaba para quitar la planta, porque el tipo tenía dinero. Dinero, píjate brotes, por dinero, a ganar de ganar, sí, 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 muchos casos comprobados, los encuentras en la tele. ¿Quién poder tiene el dinero? ¿Quién poder tiene el dinero? ¿Quién poder tiene el dinero? Sí, en los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia por una malditerencia. Dinero, ya la turba no te lo lleva, si en su caja lo va a meter, ah, como quiera lo dejas, sí. Pero ahora sí, con la plata va a meter, la sensación del momento, el paso del modo macho. Y ahora, el paso de la mona sexual. Con la mona sexual. Eso, bandera. Te volviste loco, pues mío. Un paso bien sin sofía. Esco, ojo pues para él. El paso del mono, todos. Dale, platequita Ok ¡Con las plantas baila solo! ¡Que vengan con los pañales! ¡Con las plantas baila solo! ¡Con las batallas en la mano! ¡Con las batallas baila solo! ¡Con las batallas baila solo! ¡Con las batallas baila solo! ¡Suscríbete!